La pregunta Conocí el programa a través de mi orientadora Yo conocí el programa a través de mi coñado Por medio de mi sobrina que ya estaba realizando este curso Conocí el programa a través de las Cruz Rojas Quería cambiar un poco mi vida, quería buscar otras propuestas Aprender un poco más de todo prácticamente Era una manera de conseguir empleo Y de adquirir conocimientos para los cuales no tenía Quería aprender y también empezar a buscar otro tipo de empleo Estaba buscando tanto hacer esa formación Y como que las puertas se han abierto y decidí participar Me pareció una oportunidad de oro, ya estaba recién llegada al país Y era el momento ideal Son de esas oportunidades que no se piensan, se toman y ya Mi experiencia en el programa ha sido excelente Me ha encantado Ha sido brutal Porque me ha permitido conocer gente nueva, empatizar mucho más Muy buena, mi experiencia ha sido muy buena Cargarme herramientas que no sabía que necesitaba Era muy tímida también, eso reconozco Fue un ambiente muy familiar Me sentí como mi segunda casa He conocido muchas amistades Un avance totalmente Es una cosa nueva para mí Ya tengo una sonrisa, andaba siempre con la cabeza abajo Pensando siempre en mis problemas Y me ayudó a olvidar un poco los problemas Y enfocarme en mi objetivo Ha cambiado mi vida positivamente Porque yo la verdad es que venía un poquito desmoralizada Porque había cambiado de país He conseguido objetivos porque una de las cosas que tiene el programa como tal es llevar y llegar a un objetivo Y mi objetivo es que he sido que he conseguido un empleo a través del programa Porque yo siento como estoy preparada Porque yo he hecho la práctica que yo he hecho muy bien Mi vida ha cambiado mucho Ya sé lo que quiero, ya sé para dónde voy o en qué me tengo que enfocar Estoy muy feliz Gracias al programa, a las prácticas que realicé en el Carrefour Market de los Litri Después de las prácticas me ofrecieron un contrato de trabajo Sí, actualmente estoy trabajando en Clarazón, en Los Garpones Ahí actualmente estoy trabajando de Mozo de Amazón He conseguido un empleo que me ha dado satisfacciones Y hoy por hoy llevo 15 días trabajando en DEL Isla Azul como asistente retail Estoy muy preparada, contactarme He adquirido experiencias informáticas que no poseía Estoy más formada Mi creatividad que estaba un poco muerta Pues ahora sí, estoy más creativa Y también yo separar un poquito de la de idioma Capacidad de organización y planificación Ser un poco más abierta Tengo más confianza en mí, porque antes no la tenía Y también confiar en mí Yo aconsejo que participe, porque aquí es una segunda casa Que no lo duden Que aprovechen esta oportunidad porque es un crecimiento tanto profesional como personal La formación es lo que cuenta, es la llave para abrir muchas puertas Que se apunten, que se comprometan porque va a ser una experiencia de la que no se van a arrepentir nunca Que de verdad que es una experiencia muy bonita y se aprende demasiado Os aconsejo de participar en programas así, porque son muy interesantes Porque es una experiencia que la verdad yo lo vi que es algo muy importante Yo ahora soy mujer, ¿eso qué es? No es una mujer con la M pequeña, es una mujer con la M grande Pues eso No es una mujer con la M pequeña, es una mujer con la Música Por eso los actrices ganan dinero Lo merecen, es una, es un lío A verra, es una mujer con la Música Gracias por ver el video.